El ciclo 43 de los diálogos de paz en La Habana El mecanismo de refrendación de los acuerdos tampoco tuvo consenso, frente al cual el gobierno propone un plebiscito y la insurgencia una asamblea constituyente. Y aunque este viernes no hubo declaraciones a la prensa, Timo León Jiménez, máximo líder de la insurgencia, en su cuenta de Twitter aclaró que el plazo de seis meses para la firma del acuerdo final, que concluiría el 23 de marzo, solo está en firma si el gobierno cumple con lo pactado el 23 de septiembre, cuando ambas delegaciones firmaron el acuerdo de justicia. Arroba Juan Manzantos, si la fecha es inamovible, el acuerdo también lo debe ser. Como lo resalta Timochenko, el tema central que mantiene los diálogos en un clima de tensión es el acuerdo de justicia, que después de firmado, luego el gobierno cuestionó, diciendo que es un acuerdo aún en discusión. Así concluye esta semana el ciclo 43 de los diálogos de paz que reiniciará el próximo martes, con pocos avances en la mesa que preocupa a diversos sectores de la sociedad, que exigen al gobierno que cumpla con el acuerdo de justicia firmado con las FARC, para así destrabar el proceso y avanzar hacia el logro de la paz con justicia social. Con la cámara de Juan López de Mesa, Alexander Escobar, Alianza Colombiana de Prensa Alternativa.